Último momento La gente puede hacer algo Aquí vienen algunas familias con sus niños en sus brazos Pues vienen pues ya dando gracias a Dios de haber salido de esas aguas Que en su momento estuvieron a un nivel máximo Estamos aquí con el comandante bombero Emilio Rodríguez ¿Cuántas personas por evacuar en esta hora de la mañana? Buenos días Muy buenos días Rogelio Un saludo a la distancia Lamentando esta situación Pero estamos de pie gracias a Dios Como rescatistas Los bomberos también Gracias a Dios todos están bien Esta situación anoche fue crítica para nosotros Y para la población también Esperemos que las personas que han quedado en los techos Pues que Dios los ilumine Y espero que hayan podido sobrepasar esta situación Y nosotros pues seguimos haciendo los rescates de estas personas Hay cualquier cantidad de familias Cualquier cantidad de llamadas he recibido Yo quisiera partir a cada bombero en 4 o 6 pedazos Para poder apoyar a cada una de estas personas Pero bueno tenemos lo que tenemos Y con eso estamos trabajando ¿Cuál es la logística que cuestan y cuál es la logística que tienen en este momento? Gracias a Dios tenemos muy buena logística Pero para este tipo de eventos De tanta magnitud Y catastróficos Por decirlo así Requerimos más equipos lógicamente Pero sabemos que estamos en una situación complicada Pero tenemos gracias a Dios Un muy buen equipo O sea buen estado Un poco reducido pero muy bueno Y los muchachos lo importante es que están Como decimos en el Algor Bomberil Con la moral alta Y lo importante es que estamos haciendo un trabajo Muy importante con la población Ya pedimos el apoyo de la región de salud Vienen varios médicos Varios psicólogos Porque la gente viene con un estrés Bárbaro Viene con de repente problemas psicológicos Los niños de haber pasado toda una noche en un techo Lo importante es que ya estamos haciendo las operaciones de día Con más tranquilidad Anoche las estuvimos haciendo Pero lamentablemente por la oscuridad Y por lo difícil Y lo peligroso de la zona Pues decidimos Abstenernos un tiempo Bueno Aquí mire Aquí vamos a dialogar Porque ahí vienen lanchas Aquí alrededor de siete lanchas ¿Verdad? Siete lanchas tenemos en este momento Y aquí vamos a dialogar con personas Que han salido de diferentes puntos Aquí estamos mire Con niños Que están aquí Y vamos a ver personas Que están en este momento Ya saliendo de este lugar Estamos aquí ubicados En la carretera que conduce de Choloma Hacia Monterrey Caballero Buenos días Si nos atiende aquí Mire Solo queremos hacer una pequeña conversación ¿De qué lugar salieron ustedes? De Copeco ¿Copeco? Sí ¿Hay mucha gente todavía atrapada? Quedaron unos en el techo Sí Todavía no han salido ¿Cómo cuántas personas hay ahí? Pues supuestamente como unas Hay varias Porque se subieron a la escuela Y en otro Bueno, mi familia Ya la mandé adelante Pero yo no me quería venir Porque no quería perder las cosas Pero igual ¿El nivel del agua De sus casas Subió bien? Arriba de la ventana Subió Casi al techo Casi solo los techos Se miraban en este sector Pues realmente yo no la miré Porque yo me salí anoche Y estuve ahí en la corosa Entonces No No pude ir a ver Pero sí Perdimos todito Bueno, gracias Mire, en estos momentos Van a A abordar Aquí están abordando Los militares Vamos a Aquí también tenemos lancha Al otro extremo, Dani Vamos a ver cuál de las dos imágenes Aquí es el momento Cuando también Los recatistas de bomberos Vienen llegando Con más familias Y son cientos de familias Quiero apuntar esto Mire En estos precisos instantes Estamos aquí En 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 esto Mire, aquí Es bastante difícil Porque nos han llamado Estuvimos hasta las 3 de la mañana Recibiendo Llamadas De auxilio De gente que conocemos De gente trabajadora Pues aquí en este momento Ya llega otra de las lanchas Y Afortunadamente Pues se está haciendo rescate De forma normal Hasta el momento No tenemos reportes De personas desaparecidas Es un trabajo Bastante arduo El que se está realizando aquí En este momento Le hemos dado seguimiento Desde hace Los días que inició la tormenta Y que en este momento Pues aquí se está Rescatando a las personas Que con angustia Pedían Don Rogelio Que se les ayudara Que por favor Ocupaban lanchas En estos momentos Tengo al menos De unos 5 puntos Don Rogelio Que se han Pedido auxilio Compañeros Don Rogelio Es importante Que le pongamos micrófono A estas personas Que den su testimonio Y que cuenten Que está pasando allá De donde los están Trayendo a ellos Si hay más personas Por favor Don Rogelio Hablemos con la gente Ahí que viene descendiendo De estas lanchas De esta situación Que se está dando Allá en Choloma Y Choloma Tiene varios sectores Inundados Y se están rescatando Personas Como lo estamos viendo Esta mañana Rogelio Bueno Aquí vamos a ver Si dialogamos Con alguna de las personas Aquí Madre ¿De qué lugar viene usted? De Copécoví Desde horas tempranas Estaban pidiendo auxilio Sí En la casa Todas las Ahorita A la madrugada Sí Ahorita nosotros ya Los fue a traer El muchacho Gracias a Dios ¿Dónde estamos En los techos de la casa? No Ahorita hay En la colonia Copéco Hay En el techo de la casa Hay niños En la escuela Ahí están Muchas gracias Mire compañeros Nosotros Hacemos un adelanto Porque vamos a hacer Un recorrido Con la logística Y el apoyo Que nos están brindando Bomberos Vamos a abordar Una lancha Y vamos a llegar Hasta el fondo Aquí al menos Hay unas 15 15 aldeas Donde vamos a hacer El recorrido Y que pues Vamos a pedir Que nos apoyen acá Y de hecho Ya tenemos el contacto Con el comandante De bomberos Emilio Rodríguez Y esperamos compañeros Tenerles informado En este momento Que vamos a hacer Ingresos A las comunidades De el sector De los bajos De Choloma Compañeros Si no hay preguntas Bueno es que yo quisiera Saber más Y que usted nos dé más Nos podría ahí Ampliar con esta gente Porque yo le pregunto A usted En Choloma Ha llovido Ha llovido en Choloma Hoy Anoche O ahora Último momento Oiga Último momento Bueno Afortunadamente Desde ayer A las 6.30 Que hicimos el contacto Desde la colonia San Rafael Que estamos aquí cerca No ha caído agua Es una De las grandes ventajas Y de hecho Pues Lo que Lo que hizo Más efecto En esta situación Fue Seguramente Las descargas También Las crecidas Del río Tanto en Santa Bárbara Como en el occidente Del país Que fueron bastante Escopiosas Eso Otro problema Que se dio Que el canal Maya Se dio Ante el río Ulúa Y el río Ulúa Se unió con el río Chamelecón La cantidad de agua En ese momento Pues Vino a dar Hasta el municipio De Choloma Y esto Pues Estamos viendo Aquí en este momento Como van Los comandos Del ejército Donde Se está Brindando Toda la logística En estos momentos Estamos en un lugar Donde Precisamente Se van a evacuar Cientos de personas Y nosotros Vamos a hacer Ingreso Hacia las aldeas Circomecinas De este sector Compañeros Aquí estamos Pues Viendo también Cantidades de árboles Que han caído Han cedido Aquí también Aquí se está formando Un buen equipo de trabajo Creo que Parte de la logística La está manejando El comandante de bomberos Igual con el apoyo Del ejército Que también se encuentran Acá En el sector Y aquí estamos viendo Cuánta cantidad de árboles Han cedido Así como estamos viendo Estas imágenes Igual Quisiéramos hablar Con más personas Por acá Mire aquí Dani Vamos a tratar De dialogar Con personas Y bastante difícil La situación De gente humilde Gente que se dedica A la agricultura A ganadería Incluso ayer En horas de la noche Estuvimos haciendo Haciendo la campaña De hacer conciencia De la gente Que desalojara Pero era bien difícil Había que ir Hasta el interior De las casas Y era como un desalojo Forzoso Señor ¿De qué lugar viene usted? Compeco Todos los viajes Todos los viajes que han hecho En este momento ¿Dónde es Compeco? Son todos ¿Hasta qué altura Lleva el nivel Del agua A su casa? Pues no tenemos El cálculo Porque nosotros Salimos temprano Salimos A las 5 Sí Sí Pero supuestamente Está como A unos 6 pies de alto Digamos 6 pies de alto Sí Bueno mire Esto es lo que tenemos aquí Y en estos momentos Pues tratamos aquí De dialogar con más personas Vamos a tratar De abordar aquí Con más personas Y esto es lo que está ocurriendo En este momento En el municipio de Choloma Compañeros Vamos a A terminar este contacto Esperemos usted Darle más Información En este momento Donde También Viene llegando Otras lanchas Con más personas Y vamos a Ingresar a la parte De adentro De estas aguas En este momento Pues Vamos a ver Bueno Ahí está Ahí está En este momento Aquí Aquí no Aquí no está hondo Aquí está Bastante hondo Y vamos a ver Miren Están las corrientes De agua En este momento Y aquí estamos viendo La lancha Que viene en este momento Y así Pues de esta manera Estamos viendo Que Que vienen más personas Aquí Va a ser un trabajo De todo el día Y también pues Son las cosas Que estamos nosotros Trabajando Desde ayer Hasta Bueno de hoy A las 3 de la mañana Y eso es importante Darle respuesta A la ciudadanía Compañeros Vamos a hacer un contacto Más adelante Donde estamos Vamos a llegar Hasta las viviendas De este sector Bajo del municipio De Choloma Que alrededor Son unas 15 Unas 15 Viviendas Unas 15 Aldeas Perdón Donde son Cientos de personas O miles De personas Que ya están Danificadas En este momento Ya los albergues Se van a volver Insuficientes En Choloma Estuvimos ayer En horas de la noche Lo que hacemos Un llamado Al empresario A la gente Que colabore Lo que más Hacía falta Ayer eran colchonetas Hay espacios Pero colchonetas Comida Agua Sobre todo Es importante Porque hay gente Que tiene ya Varias horas Más de 12 horas De estar en los techos De su vivienda Compañeros Estamos viendo aquí Totalmente en vivo En directo Las imágenes Que siguen llegando Estas lanchas Y nosotros también Vamos a internar A este lugar Para poderle llevar Imágenes exclusivas Para que usted Se mantenga Debidamente informado Si no hay preguntas Compañeros Me quedo Me quedo ahí Con usted Don Rogelio Porque está llegando Otra lancha Con más personas Quiero que nos dé Un poco más de detalles Si están ahí A su alcance Todas estas personas Están siendo llevadas A albergues ¿Cuáles son esos albergues? Si están identificados Estas personas Dicen que viven En una colonia Que se llama Copeco Copeco Hay varias aldeas En ese sector De Choloma Todas esas personas Están afectadas Porque el agua Inundó sus viviendas Y que bueno Ahí están Los carros Los camiones De los militares Prestando la labor Y movilizando A toda esta gente Que no ha dormido Que no ha dormido Y mire Están las lanchas También de bomberos Actuando ahí En este sector De Choloma De Choloma De Choloma